...pueso, cautivar, lo mismo hizo Rockings. Y partieron por los palos, Tío Carly en el primer lugar. Abierto Saleche a cortas distancias, queda la delantera Saleche. En el segundo subicó Mr. Santi, en el tercero Rockings. En el cuarto por los palos, Lemunao. En el quinto cautivar, en el sexto Big Wing. En el séptimo camino, Fiel. Octavo Tío Carly, noveno irrumpidor. En el décimo cara de Piropo. En el último puesto, Pidanco, en el penúltimo Bismarck. Por los palos, Lemunao pasó al primer lugar. En el segundo Big Wing, en el tercero Mr. Santi. En el cuarto abierto, Camino Fiel. En el quinto Saleche. En el sexto Rockings. En el séptimo cautivar, en el octavo por los palos. Tío Carly pasa al séptimo. En el noveno quedó cara de Piropo. Ya están en tierra derecha. Quedan 400 metros de carrera con Lemunao como puntero. Dos cuerpos de ventaja sobre Tío Carly. Que por dentro pasa al segundo. En el tercero Big Wing, en el cuarto abierto. Camino Fiel pasa al tercero. En el cuarto se ubicó Mr. Santi. Al quinto pasó Roskin. Cuando van a enfrentar los últimos 200. Comenzó a cortar distancia. Abierto Camino Fiel. Va igualando la línea del puntero que es Tío Carly. Que se defiende por dentro con medio cuerpo de ventaja. Sobre Camino Fiel. Aumenta tres cuartos de cuerpo. En la delantera, Tío Carly gana esta carrera Camino Fiel. En el tercero se ubicó en tardío. Avance, Pidanco. En el cuarto quedó Lemunao. En el quinto irrumpidor. Más atrás llegaron Roskins. Mr. Santi. Saleche. Cautivar. Big Wing. Y el gondoliere. Y cara de piropo en el último puesto.